Y que sabroso que es cuando se baila el reggae Yo lo sé, y tú también Y que sabroso que es cuando se baila el reggae Yo lo sé, y tú también Vamos a bailarlo, vamos a gozarlo Toda la noche hay que disfrutarlo Sandunga es lo que traigo pa' que sigan gozando El party está empezando y la gente bailando La temperatura sube y no va a parar Son las 15 de la mañana, esto se va a descontrolar Con este ritmo tan sabroso y demasiado contagioso Que no quiten este ritmo o me pongo furioso Sandunga la gente lo disfruta Desde Honduras para el mundo aquí se baila punta Rigid up, rigid up, rigid up, rigid up, rigid up Y que sabroso que es cuando se baila el reggae Yo lo sé, y tú también Y que sabroso que es cuando se baila el reggae Yo lo sé, y tú también Así se vive, así lo goza mi gente Con este ritmo demasiado potente Baila y goza, la vida es una sola Deja lo malo y a seguir sanduqueando Hasta que no aguante el cuerpo de tantos tragos Yo sé que podré, y seguiré bailando El rigid up, rigid up, rigid up Y la gente bailando Y que sabroso que es cuando se baila el reggae Yo lo sé, y tú también Y que sabroso que es cuando se baila el reggae Yo lo sé, y tú también Vive la vida que amas Ama la vida que vives Sigan bailando amigos Que la fiesta nunca para Sandunga Frank Pulaski, baby Dímelo, Yandier DJ Teiri FR Music Foxtrapm Piece Meno Mil 47 Gracias por ver el video